...que cómo le había podido engañar Demir. El quinto lanzamiento para España. Corona, que tuvo en sus botas, en la primera parte, a los 25 minutos el gol. Corona, gol. ¡Qué ajustado fue ese lanzamiento! Y Corona que le dice Iker, llamando al portero español. ¡Vamos! ¡Qué excelente disparo desde el punto de penalti que ha tenido Corona! Poniendo el 5 a 4 en el marcador. Y ahora... ¡No vaya! Ahí está la posibilidad del empate a 5. ¡Lo paró Iker! ¡Lo paró el portero español! España por cuarta vez campeona de Europa. Decíamos que a ver si tenía la posibilidad Iker de tener una acción como la que hemos visto. Y en el último lanzamiento, el portero español consiguió detener el balón. No valía la segunda oportunidad. Aquí no hay segunda oportunidad. El primer lanzamiento es el único que vale. Marcó Corona, puso el 5 a 4 en el marcador y tenía que marcar Numaya. No fue así y, por tanto, España consigue por cuarta vez. Ahí tenemos la acción del portero español Iker Casillas. Detener el balón que le había mandado Numaya. Vemos muy concentrado al guardameta del Real Madrid. Aguantó, no se movió. Esperó y dijo, aquí voy. Y efectivamente, ayudándose con las dos brazos, con sus dos manos, consiguió dar a España, con esa acción, el título de campeona de Europa. La alegría de Iker, perfectamente justificada, que bien va a celebrar el próximo martes, día 20, su decimosexto cumpleaños. España, por cuarta vez, campeona de Europa sub-16. Vemos una vez más el acierto, no voy a decir el error del delantero, sino el acierto del portero.